Siempre he creído que el día empieza la noche anterior, porque si no planeamos lo que queremos hacer al siguiente día, muy probablemente se nos vaya el tiempo y no hagamos nada. Entonces yo empiezo mi día la noche antes y lo que me gusta hacer es escribir una lista de aquellas cosas que quiero hacer al siguiente día. Trato siempre de dormirme a la misma hora y por lo general eso es a las 9 de la noche, porque me despierto muy temprano en la mañana, como tipo 5 de la mañana. Lo primero que hago en la mañana es tomarme un vaso grande de agua con sal de mar y limón. Y esto es porque en la noche, si dormimos por lo menos 8 horas, son 8 horas en las cuales no hemos tomado nada de agua. Y por lo general en la noche sudamos y respiramos por la boca y eso nos deshidrata. Lo que estoy haciendo al tomar agua es hidratarme y reponer los minerales que perdí durante la noche con la sal de mar. Y el limón ayuda a desintoxicar y a mantenernos alcalinos. Después de tomar el vaso con agua, voy directamente al baño. Y bueno, no voy a entrar mucho en detalle en esto, pero por lo general siempre voy al baño a la misma hora, lo cual me parece excelente porque esto quiere decir que mi cuerpo ya está acostumbrado a esta rutina y está listo para empezar el día. Después lo que hago es tratar de moverme y tratar de activarme. Y esto es para hacer que la sangre empiece a moverse por el cuerpo y empezar a oxigenarme. También hago varios movimientos y estiramientos para estar más flexible durante el día y bueno, quitar cualquier tensión o cualquier músculo que se haya apretado durante la noche. Sé que mucha gente sufre de dolor de espalda o cuando despiertan, despiertan como entumidos o como apretados. Y bueno, por eso es una excelente idea empezar el día de esta manera. Ahorita, por cuestiones de tiempo, no voy a poner toda la rutina de estiramientos que hago, pero si les gustaría verla, escríbanme en los comentarios y con gusto la hago para ustedes. Hacer esta rutina no toma más de 5 minutos. La verdad es que es algo muy rápido, nada más, como ya dije antes, lo suficiente para activar mi cuerpo. Pero si no tengo prisa, estiro por más tiempo y hasta utilizo mis artefactos de tortura, como yo les llamo. Después de esto, ya estoy listo para empezar mi día y lo primero que hago es ver clientes o si no, voy al gym. Si no tengo clientes, voy directo al gym. Entreno nada más por una hora o 40 minutos. Regreso a la casa, me hago de desayunar. Por lo general, desayuno algo que me ayude a reponerme del entrenamiento, como un licuado de proteína o si no, hago tofu revuelto con verduras. Después de desayunar, me meto a bañar. Trato de bañarme rápido. Y algo que no me gusta hacer, pero aún así lo hago, es darme un regaderazo al final del baño con agua fría. Esto es porque te pone en un estado de ánimo totalmente diferente, te despierta y hace que estés muy alerta y muy presente durante el resto del día. Como ya he dicho antes en otros videos, mi rutina es súper sencilla. Trato de hacer todo lo más simple. Y bueno, utilizo una crema nada más para la cara. También utilizo un desodorante natural que no tiene nada de aluminio o químicos. Antes hacía mi desodorante, pero bueno, ya no lo he hecho y ahorita encontré esta otra opción que me gusta mucho y bueno, por eso lo cambié. Si les gustaría ver la receta de cómo hacer desodorante natural, les dejo el link acá arriba para que le echen un ojo. Después de esto, me cambio. Por cierto, me gustaría darles un tip muy bueno. Bueno, si algún día tienen prisa y cuando sacan la ropa que se van a poner, se dan cuenta que está arrugada y no tienen tiempo para planchar, lo que pueden hacer es tomar un atomizador y echarle agua. Y van a ver que después de cinco minutos, todas las arrugas se van a quitar. Y más o menos por ahí de las nueve o diez de la mañana, ya estoy listo para empezar a hacer todas las cosas que escribí en mi lista la noche anterior. Y así es como empiezo mi mañana. No saben cuánta gente me había pedido este video, así es que espero no haberlos defraudado. Si les gustó, por favor, ya saben qué hacer. Compártanlo, denle like también. Acuérdense también que si les gustaría apoyar al canal y tener acceso a los videos de YouTube hasta un mes antes de ser publicados, pueden hacerlo a través de mi página de Patreon. Con su apoyo, me dan la oportunidad de poder tener más tiempo para así poder crear más y mejor contenido para ustedes. Si ya están suscritos al canal, muchas gracias por ser parte de esta comunidad que busca mejorar su calidad de vida y elevar su nivel de conciencia. Y como siempre les digo, recuerden que nada en nuestra vida cambiará hasta que cambiemos nosotros primero. Nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias por estar. Bye. ¡Gracias por ver el video. ¡Gracias!